Buenos días, esto es El Inversor. Ya no es más El Inversor con Tomás Bulat, es El Inversor con el equipo Bulat. Tomás se fue, pero nos dejó un legado, un proyecto, un emprendimiento familiar. Y hoy podemos continuar con él, gracias al apoyo de mucha gente. De los amigos, fundamentalmente, como Claudio, de mi hijo mayor, que no es Tomás, es el hijo de Tomás y va a hacer su propia carrera en esto. Y estamos muy contentos de poder avanzar en este emprendimiento familiar rodeado de gente querida. Primero tenemos que agradecerle, obviamente, al canal y a toda la gente que nos aceptó. Por empezar, Antonio Laje, Marta Bucana, Susan Gana de Repeto, a los amigos, a los amigos del medio y a los amigos de afuera del medio, como Luis Novaresio, Silvina Chaine, Jonathan Biale, Matías Tombolini, Martín Tetas, Fausto de Potorno, María O'Donnell, María Julia Oldiván, Alejandro Fantino, por supuesto, que estuvo desde siempre con nosotros. Y a todos los que estoy siendo muy injusto y dejando fuera, pero que saben que tienen nuestro agradecimiento eterno. A los medios, a los medios que trataron esta tragedia que ocurrió en mi familia con mucho amor y respeto. Así que se los agradezco de todo corazón. A las empresas que continúan acompañándonos, que confían en que nosotros podamos hacer un producto distinto, un inversor que sea un emprendimiento nuevo, diferente, con el espíritu de Tomás, pero realizado con el equipo de Tomás. Y finalmente a ustedes, la gente, a los miles de mensajes que recibimos, que hemos intentado contestar uno por uno. Yo personalmente he estado tratando de contestar y seguiré contestando por todo el apoyo que nos dieron, que fue, bueno, fue el motor, fue la fuerza que nos hizo decir si podemos seguir adelante. Tomás, Tomás era un producto, un emprendimiento familiar desde antes. El producto era Tomás Bulat. Él ya no está. Su espíritu emprendedor quedó en nuestra familia y nosotros decidimos reconvertirlo y generar un nuevo espacio. Este inversor, un portal que se llama elpuntodeequilibrio.com y además representamos a los amigos, conferencistas, oradores, especialistas en economía, en política, en neurociencia. Entonces, las tres patas de este emprendimiento familiar que ustedes van a ir viendo cómo se desarrolla durante todo este periodo son el inversor, el puntodeequilibrio.com y las charlas. Lo mismo que hacía Bulat, con el espíritu de Bulat, por el equipo de Bulat. Muchas gracias. Bienvenidos al inversor. Porque como decía Tomi, el futuro nos tiene que encontrar haciendo. Muy bien, me toca a mí entonces que siga ella, como arrancó, que siga ella. Claro, ya puede seguir, no sé qué hacemos acá. Agrego solo una sola frase que escuché hace mucho tiempo y al menos marca mi camino y sé que el de ustedes también. Éxito, el éxito no se mide a dónde llegaste, se mide de dónde venís. Y viendo de dónde vienen, me permito decir, Bulat, tu obra continúa. Bulat, tu obra en este caso trasciende, que es lo que muchos quieren. Bulat, ya po. Bueno, ahora sí, oficialmente empezamos el programa El Inversor. ¿Quién es el gran protagonista? Usted. ¿A quién vamos a llamar El Inversor? A usted. ¿Por qué? Es un incentivo. Es parte de la teoría del programa de hoy, la teoría de incentivos. Kiyosaki, en el famoso libro Padre Rico, Padre Pobre, ¿lo leíste? Lo hemos leído. Lo hemos leído. Muy bien. ¿Qué decía? Pío que todos nosotros, la mayoría de todos nosotros, estoy seguro que a usted también le pasa, somos los que nos comemos todo el tránsito, vamos corriendo, estamos todo el tiempo trabajando atrás de la plata, buscando la plata, el ahorro. Y en realidad, trasladar el ahorro en inversión, es hacer que la plata trabaje para uno. En vez de estar peleando en un auto, decía él, mejor tener un taxi, que al menos trabaja por vos, mientras que vos estás haciendo otra cosa, y después si necesitas un auto, tenés un auto. Este es el incentivo del programa. Tratar de engendrar nuestro clima inversor, ¿sí? Desde el lado, mi posición, mucho más de nuestros ahorros, y el de Santiago, en este caso por la edad y por el ímpetu que tiene, de los nuevos emprendedores. ¿Así es, Santi? Es así. Es así, Claudio. Y bueno, la idea es un poco no generalizar, ¿no? También. O sea, porque mi papá, justamente, era una de esas personas que le gustaba ir con cada tipo de personas. Y sabemos que las inversiones no son lo mismo, a los 40, a los 50, a los 20, ¿no? Está muy bien. Entonces, bueno, la idea es poder un poco desarmar eso y hablarle a cada uno desde donde podamos. Igual ahí me marcaste la cancha, eso de los 50 y los 20 y pico. Sí, lo mirá acá. De la diferencia generacional que nos representa. Y vamos a tratar de vender el programa de hoy. ¿Qué va a ser el incentivo? Por ejemplo, en la economía y en la política y en la vida es muy importante los incentivos. ¿Por qué? Voy a usar dos ejemplos, nada más que dos ejemplos. Contaba el gerente de una compañía que iba a jugar al gol, llegaba tarde, ganaba un montón de plata. Decía a los empleados, a ustedes les viene bárbaro que yo tenga esta vida, esta calidad de vida maravillosa. Y los empleados decían, ¿por qué? Imagínense que yo trabaje todo el día, mi sueldo sea rebajo, gane lo mismo que ustedes y me ven todo el día trabajando. ¿Alguno de ustedes va a querer progresar, estudiar, si van a terminar como yo? No. El progreso se manifiesta muchas veces porque uno quiere, ve para arriba y quiere llegar a eso. Eso es un incentivo en la economía y es necesario. Uno de los problemas que tiene la economía de hoy, si quieren, la sociedad de hoy, es que a veces tiene pocos incentivos para progresar. Si estamos todos igual, si no se premia ese incentivo. Y el segundo ejemplo que quiero dar es un trabajo que hizo una universidad. Y lo hizo en serio. ¿Qué hizo? El profesor tomó un examen. Había gente que se sacó 10 y gente que se sacó 4. Se aprobaba con 6. ¿Qué dijo el profesor? Miren, muchos sacaron 10, otros 4. Hagamos una cosa, hacemos un promedio para que todo el mundo apruebe. Al de 10 le saco 2 puntos, al de 4 le agrego 2 puntos y todo el mundo aprueba. ¿Qué hicieron los alumnos en el segundo examen? Obvio. El de 10, ¿para qué voy a estudiar tanto? Estudiaron para 8. El de 4, eh, total, me van a salvar. ¿Para qué voy a estudiar? Estudio menos, se sacó un 2. Al tercer examen ya nadie aprobaba. Es entender que el incentivo forma parte de nuestra economía. Pero no lo vamos a hacer solos. ¿Sí? Trajimos un invitado de lujo, perdón, un amigo, un gran amigo de la casa, que nos va a ayudar. Luis Novaresio, un placer. Un gusto tenerte acá. Santi, mi querido amigo, lo mejor para ustedes, eh. Sí, gracias. ¿Nos bancás? Está perfecto, está muy bien. Sí. Quiero decir que la más linda es Karina, lamento decírselo, pero bueno, lo felicito por lo ahorro. Sí, sí, entendimos. Era de esperar. Era de esperar. Sí, siempre nos trataron así. No, Santi. Santi viene muy bien. Señores, vamos a la presentación del programa y empezamos con el bis. Bien, Santiago, el tema del día lo planteaba, los incentivos para progresar. Los incentivos, exactamente. Bueno, siempre que hablamos de inversiones, estamos hablando del futuro también. Y como bien decía Woody Allen en su famosa frase, está bueno ocuparnos del futuro porque es ahí donde vamos a vivir mucho tiempo de nuestras vidas, ¿no? Buenísima esa frase. Sí, exactamente. Bueno, así que nada, mi objetivo de este programa es un poco traer incentivos, emprendedores o las nuevas tendencias que acerquen a los jóvenes más de mi edad a animarse a hacer sus propios emprendimientos y traer ejemplos de gente que se animó y que buscó salidas para poder progresar y empezar su sueño, ¿no? Entonces, sale un poco de acá y de las ganas de innovar en el futuro. Vamos a hablar ahora de estos temas, sobre todo de la política con Luis Novaresio. ¿Por qué? Hay una frase en la película El Padrino, si pueden, véanla, que es fabulosa, que creo que era Andy García que decía, la finanza sobre la economía, lo que nos ocupamos nosotros, es el arma. Pero el que aprieta el gatillo siempre es la política. Y en Argentina, antes de hablar de economía, muchas veces tenemos que hablar de política, porque depende de lo que viene, es si van a venir las inversiones, si usted se va a animar a sacar sus ahorros para emprender. Luis, te tocó esa tarea de tratar de ponernos el marco, básicamente, en el escenario político que nos encontramos, por lo menos de acá hasta octubre. Bueno, no es nada sencillo. Lo primero que estaba pensando, mientras los escuchaba a ustedes, que Tomás estaría diciendo ¿qué haces sentado en un programa de economía? O sea, es lo primero que estaría diciéndome, y siento que lo está diciendo, y tiene toda la razón, yo suelo decir que 2 más 2 me da con decimales, lo cual es rigurosamente cierto. A ver, me parece que a partir de mañana, domingo, empieza un dominó político interesantísimo. En 2015, todos los años electorales son interesantes, pero este 2015 es muchísimo más interesante porque es el recambio institucional, son 12 años de kirchnerismo, 8 de Cristina, que mañana empiezan a tener testimonio concreto. Mañana es Salta, la primaria abierta simultánea y obligatoria es Salta. Domingo que viene, Mendoza y Santa Fe. Domingo siguiente, Capital Federal. Próximo domingo, la primera abierta, que es otra vez Salta. Digo, se va a dar una sucesión de hechos que nos va a permitir llegar hasta agosto, que para mí, modo de ver, agosto, la primaria abierta a nivel nacional, es la primera vuelta. Yo creo que las PASO, que no se habían pensado en términos de que fuera una primera vuelta, hoy son esto, porque ahí va a decantar si es Scioli o Randazzo, si es Masa, qué pasa con el radicalismo unido al PRO, pero esencialmente, cuál es el voto oficialista y cuál es el voto opositor. Yo creo que agosto va a ser el momento para determinar cuál es el voto útil para la oposición y cuál es el voto útil para el oficialismo. Y esto hace que la economía, que si bien es el metido de ustedes, esté un tanto, no digo congelada, pero a la expectativa del agosto. Y con estos escalones que vamos a ir viendo, va a tener, me parece, muchísima definición a partir de mañana. Ahí, quizás, es la definición, te planteo del lado del mercado. Sí. ¿Qué discutimos en los cafés de mercado? Mira, gane el que gane, no sé si es tan relevante. Te dicen por qué las diferencias, y si querés encontrarme alguna, me cuesta encontrarla, entre Scioli, Macri, Masa, Randazzo, desde el punto de vista de relación con los mercados, relación con la economía, no es tan distinta. Cuando vos te das vuelta y ves sus asesores económicos, y la verdad, los invitas, y no es que piensan muy distinto. Y todos ponen la expectativa de lo que viene, no es solo un cambio presidencial, sino un cambio de relación con los mercados de afuera y con el ciclo. Pero hasta ahora, tuvimos una figura muy presidencialista. Y después, el futuro, por lo que explicabas, va a ser muy de Congreso. Sí. Y hay que ver si el que gana, tiene la gobernabilidad suficiente para imponer esos cambios de base y de fondo que se necesitan en el Congreso. Dos o tres cosas de lo que vos decís, Ucho. Lo primero, comparto con vos. Ninguno de los que gane, sea el que sea, va a tener mayoría en el Congreso. Ninguno. Aritméticamente no da la posibilidad. Y lo otro, y esto es valoración, yo creo que lo que venga, sea lo que sea, va a ser mejor desde el punto de vista político. Porque salimos de un modo de relacionamiento al kirchnerismo, que es mandar y llevar por delante a todo el que piense distinto, a otro, que sea el que sea. Salvo una sorpresa, que me cuesta creer, pero digo, Scioli construyó una carrera con el consenso. Macri construyó una carrera y llega con una situación de consenso en esta suerte de alianza con el radicalismo. Y Massa, que es quizá la incógnita de cómo va a gobernar, pero nació en oposición clara a Cristina Fernández de Kirchner y esta suerte de el mandar, el doblegar al enemigo. Y ahí pensé que esto, y también lo aprendí con Tomás, viene a formar lo que es la herramienta esencial de la economía intangible, que es la credibilidad y la confianza. Ahí pensé que hay la chance a partir del 11 de diciembre, cuando subo el nuevo presidente, de buscar que la economía tenga que ver con la credibilidad. Y lo que vos muy bien planteás, ¿cuál es nuestro relacionamiento hacia afuera? Con los mercados hacia afuera. Yo me parece, de lo poco que entiendo de economía, pero de lo que sí veo de la política, que no hay que esperar un gran sobresalto hasta diciembre, pero sí hay que esperar que haya un aroma a expectativa muy pero muy fuerte para ver qué es lo que va a pasar a partir de las elecciones. ¿Crees que sigue siendo tan fuerte el Frente para la Victoria ahora, con todas las internas que están teniendo, ya sea entre Randazzo, Scioli, o ahora lo de Insaurralde que justo salió hace poco? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el Frente para la Victoria tiene, primero por tradición, cuando el Frente para la Victoria se lo vio siempre derrotado, demostró que sabía redoblar su actitud como para reaparecer. Este juego de aparece Cristina como candidata y no lo descarta, y aparece Máximo como candidato y no lo descarta, es de una agilidad política que la oposición... La oposición vuelve a quedar en offside. Vos fíjate que las dos apariciones, Máximo cuando ahora anota con Víctor Hugo, Cristina cuando aparece diciendo espero que el 2019 me encuentre haciendo lo que quiero. Espero, no es que me va a encontrar, y esta historia puede ser candidata al Parlasur, a legisladora, a gobernadora, a lo que sea. Me parece que todavía, más el núcleo duro que existe, y que todas las encuestas, aún las más críticas, dicen hay un núcleo duro de un 23, 25% del kirchnerismo, le da una expectativa más que interesante. Ponete del lado del inversor ahora. Vos como inversor. En el ejemplo que acabas de dar, o en la descripción política de la que acabas de dar, yo entendí, corregime, ¿no estás tan preocupado entonces por la transición? No, me parece que cualquiera de las opciones que viene, políticamente, es mejor que el kirchnerismo. Por lo menos en el planteo, el kirchnerismo tiene una raíz autoritaria de desconocimiento en institucionalidad que en los otros candidatos con capacidad de llegar al gobierno, yo no lo veo. Por eso me parece que políticamente es mejor lo que viene. Ahora, desde el punto de vista económico, yo soy un pésimo inversor, un inversor muy conservador. Tranquilo que vamos a hablar de eso. Muy conservador, pero digamos, ninguna de las variables, a ver, si vos, y hoy hablaba con un colega de ustedes, con Fausto Espotorno, que me decía, si yo le pregunto a un neozelandais, le quiero dar las variables, inflación del 30%, pongámosle déficit público, no inversión, pues si están en crisis, los argentinos han generado una suerte de material inexplicable que hace que no haya una crisis en la cotidiana, en lo que estás hablando. El mundo está dando vuelta alrededor de esto. Hubo dos noticias, las comparto con el televidente y contigo, esta semana, que a mí fue un hito increíble, yo nunca lo había vivido, económicas, pero marcan la pauta de lo que puede venir en Argentina. La primera, por primera vez en la historia, un país que fue Suiza, emitió deuda a tasa negativa directamente. O sea, a ver si me entiende bien, alguien invierte 10 mil dólares, te devuelven a los dos años 9.980. Y vos decís, bueno, no se presentó nadie. No, se presentaron un montón. Eso marca que no hay alternativas para el dinero, que vamos a tratar de ocuparnos. La segunda, México tomó plata a 100 años, tiene que devolver el siglo que viene, a una tasa muy inferior a la que está tomando Argentina. México. Estoy hablando de esto de que el capital no tenga renta hoy, posiciona distinto y de cara diferente, si querés, a la Argentina. Puede ser una oportunidad, pero Argentina en la relación con su deuda, muchas veces esa oportunidad no la aprovechó, es más, la perjudicó, porque tira los problemas para adelante, sigue gastando, y después agrega el gasto, más la deuda nueva, que generó. Lo que el manual dice que no hay que hacerlo, hacemos puntillosamente. Viendo los candidatos. Saben esta historia, ven esta historia, es solo momentánea. Mirá, a mí me cuesta un montón saber exactamente en lo puntual que es lo que van a hacer los candidatos, porque yo creo que, yo defino esta campaña como el exceso de Durán barbarización o agullización, digamos, esta campaña es muy superficial con deliberación y alevosía. Todos los asesores de prensa, que francamente me aburren, y que espero que los candidatos decidan cambiar, porque es absolutamente inadmisible a la oreja la no definición, vos hablás con un candidato y le decís, a ver, ¿qué va a hacer con el tipo de cambio? ¿Lo va a liberar o no lo va a liberar? Bueno, el mercado, etcétera, etcétera. Ayer Scioli entrevistando, o anteayer Scioli entrevistándolo, vos le decías, concretamente, tipo cambio administrado, liberal, y digamos, Scioli es Macri que se definió, la única vez que lo hizo, y nos tocó hacerlo con nosotros en Radio La Red, el 11 de diciembre sacó el cepo, después vinieron atrás todos sus economistas para decir, bueno, era una metáfora, quiso decir a lo mejor la lluvia de dólares. Hay que ver a qué precio. Exactamente. Entonces digo, a mí me parece que esta campaña no contribuye para saber esto, porque es la campaña de los eslogans vacíos, es la campaña del creer los políticos que estamos esperando que no digan nada que haga ruido. Todavía no tengo claro si es que nosotros, el electorado, nos está satisfaciendo esta posición. El tema del día, lo que queríamos tocar con los televidentes, era el incentivo. No sé si escuchabas al principio, una sociedad que tenga incentivos para progresar. A mí me da la sensación que uno de los problemas que tenemos es claramente social. Hoy, de 40 millones de argentinos, creo que 14 o 16 cobran cheque de Banco Nación. Es gasto o inversión, como lo quieras llamar, desde el punto de vista público. ¿Cómo haces una transformación en la sociedad para generarles incentivos? Desde tarifarios, de decir, mira, no puede ser que el gas valga el décimo de lo que vale lo que pagas de alumbrado, barrido y limpieza. No sé si existe. ¿Cómo haces para cambiar? No, no sé. La verdad que me parece que estamos en una situación complicadísima, que hay nuestra generación, yo tengo 50 años, temo que la de él tampoco, nos hemos acostumbrado a la excepción como regla y al modo de la emergencia como modo de vida cotidiano y al modo de que no hay una regla del incentivo basado en lo que vos planteabas al comienzo. Entonces, la verdad, no sé cómo se da, culturalmente hablando, tengo la impresión, sigo poniendo ejemplos que a mí me ayudan a entender por no saber cómo ustedes saben de economía. Esta semana que está terminando cierra con un acuerdo de los petroleros a nivel salarial con un incentivo del 21 mil pesos evadiendo el Estado homologado por el Ministerio de Trabajo y el Poder Ejecutivo evadiendo el impuesto a las ganancias que dicen que no hay que tocarlo porque está bien. ¿Me entendés que si el contrasentido permanente hace que el incentivo no sea? Vos buscás siempre la calle lateral para poder llegar. Me da la impresión, ¿no? Nos metemos, si te parece, Santi, en lo más interesante. Sí. No, eres inversor. Soy pésimo. Pésimo. Soy pésimo, pésimo. Digamos, hago todo mal. Gracias por dejarnos vender este bloque. No, no, yo lo escuchaba a Tomás. Bueno, Tomás de hecho cientos de miles de veces me decía, por ejemplo, cambiar auto. Mi último auto, que es un auto que a mí me gusta mucho, yo lo cambié por Tomás. O sea, pero me insistió, me trituró la cabeza llamándome por teléfono. Es el momento, es el momento, es el momento. Después, efectivamente, subieron los precios. O sea que yo le hacía caso a él porque soy muy conservador en cuanto a las inversiones. O sea, lo más arriesgado que puedo hacer es un plazo fijo a 30 días. Eso es todo lo que puedo hacer. ¿Tenés alguna inversión dentro de tu historia que no haya salido como esperabas? Sí, la única vez que me animé a hacer algo es cuando invertí en un fondo inversión basado en las acciones del Nasdaq, del Silicon Valley. Fue el único año en la historia que se bajó. O sea, que fue una... No hubo nunca. O sea, perdí plata. La única vez que me animé a la bolsa, que me animé con el banco, todo esto, fue un desastre. Y hago lo que dice Kiyosaki, que no hay que hacer. O sea, ¿cuál fue mi primer... Cuando junté un poquito de dinero, me compré un departamento que quedó inmovilizado y que sabemos que el alquiler... Bueno, Tomás también me trituraba la cabeza con ese tema. Me decía, no sirve, es una inversión pésima la cosa gringa de comprar un departamento para alquilar. Déjame decirte que eso es una gran señal. En el mercado siempre buscas las personas que acertan siempre para seguirla o las que se vienen equivocando para hacer lo contrario. Te agradezco tanto. Entonces, nos viene bien para levantar la autoestima. Cuando te vuelvas a meter ahí, avisámosle a la gente que salga de ahí para no perder. Si yo invierto en esto, Carlitos Burgueño, que es otro amigo, me está diciendo BODEN 2015, qué sé yo qué. No lo hice. O sea, que prueben porque yo no lo hice, seguramente me va a ir. Déjame revertirte un concepto. Discutirte un concepto. Vos decir ser conservador. Ser conservador es hacer un plazo fijo, ser conservador es comprar dólares y guardarlos en la caja de seguridad. Es lo que dice la mayoría de la gente. Yo compro todos los meses el dólar ahorro y lo que me deja lo compro. Está muy bien por la diferencia de precio vale la pena. Dicho esto, te voy a discutir que eso no es ser conservador. Una persona que guardó tuvo la plata en plazo fijo o guardó los 10 mil dólares en una caja de seguridad hace 10 años, hoy agarra y encuentra los 10 mil dólares. La verdad que tiene la misma plata, pero el poder adquisitivo de ese dinero es la mitad. Porque con 10 mil dólares hoy te compras la mitad de cosas en el mundo de lo que te comprabas con 10 mil dólares hace 10 años. Vos haces un plazo fijo. La tasa de interés que te pagan seguramente está por debajo de la inflación que vos tenés. Con lo cual, no es ahorro porque te compras menos cosas que en tu capacidad de ahorro. Por eso digo, los que dicen ser muy conservadores, yo les discuto, estás re timbero porque en el fondo estás asumiendo el riesgo de las variables. Inflación en este caso, teniendo pesos en plazo fijo o en la moneda que ahora se está valorizando en el mundo, pero durante 10 años la verdad que fue la moneda perdedora. Me siento Donald Trump. En cuanto a inversión es esto, un plazo fijo, comprar dólares, efectivamente, y la primera gran inversión para mí fue comprarme un departamento y que ahora lo tengo como renta porque estoy viviendo acá en la capital federal. Pero si vos decís que soy timbero me siento así como adrenalina. Bueno, háblale a una generación de 20, 25 años. Acá está. Hablemos a Santi. Nuevo empleo. Es más, hay un montón de preguntas que vamos a desarrollar durante el programa que muchas concuerdan con lo mismo. Tengo 20 mil pesos, 30 mil pesos. Viendo tu experiencia, viendo lo que escuchás, te decís que no sabés de economía pero te escucho y sabés bastante y reporteás a un montón de gente que habla de economía y sabés a quién le crees, a quién no le crees, etc. Listo, toda esta pregunta larga para concretamente. ¿Qué entendés que tiene que hacer una persona hoy con 20, 30 mil pesos? Me parece que lo que debería hacer si eso es un ahorro que no lo necesita es comprar bienes aquellos que seguro va a utilizar, digamos, desde los más elementales de casa. Pinturas si va a pintar más adelante bienes de consumo dentro de la familia que no perezcan inmediatamente. Empezar a pensar si se va a ir de vacaciones en programar una vacación a 18 cuotas a partir de este momento, utilizar todas las ventajas de las tarjetas de la hora 12, etc. Yo no los sostendría inmóvil en casa, ni siquiera en un plazo fijo. Si tengo esos 20 mil pesos que sé que me da la tranquilidad que en casa no los voy a utilizar, los gastaría de esta manera. En bienes durables, en el cumpleaños de 15 si hay que organizarlo para casa, si la criatura ¿tenés 20 años? 21. Es absolutamente inmoral que me pongan adelante una criatura de 21 años. Digo, si tiene que ser no sé, claro, tiene que ser una inversión de la universidad porque, no sé, va a ser un posgrado en el exterior e intentaría buscarlo por ese lado, ir anticipando el gasto de lo que puede ser. ¿Está mal? No, está muy bien. Hay que ver si tenés la voluntad. Viste que las generaciones nuevas, ahora seguramente lo contarás vos, quieren vivir lo más inmediato. Tienen una concepción del ahorro completamente distinto a nuestra generación. Está muy bien, yo tengo la libreta de la caja de ahorro postal, lo juro. De no estar en Rosario lo hubiese traído para que lo vieran. Vos no tenés ni idea de qué es esto, pero en la escuela primaria nos daban una libreta y la caja nacional de ahorro postal te vendía estampillas que vos en la escuela lo que te ahorrabas lo que te ahorrabas del sándwich o lo que te ahorrabas de la coca lo invertías en una estampilla y supuestamente cuando llegara a Sarmiento mira con una cara de azorado como... No, no, te vas a decir que también invertiste en estampillas. Sí, y las tengo. No, no fue Paula Albarracín de Sarmiento mi maestra pero digo, lo hacíamos y yo un poco creo que la experiencia de ellos es mucho mejor con esta cosa del consumo o del gasto más inmediato. Este es un desafío que vamos a tener, Santi, en el programa bastante interesante que es cambiar distintas culturas. Nuestra generación chocó contra el ahorro porque aquel que tenía plazos fijos aquel que invirtió en bonos la verdad no fue bien tratada y tiene una concepción de quizás no tanto, no mires tanto al futuro, etc. Tu generación seguramente mucho de lo que nos están mirando tuvieron una relación mucho más cómoda con el dinero. De hecho, el otro día estaba comparando, WhatsApp, las empresas más exitosas de los últimos tiempos. WhatsApp vale 22 mil millones de dólares. La compró Facebook, 22 mil millones de dólares. Vale el doble que YPF. Y nosotros creemos que el valor está en lo tangible. ¿Y dónde queda WhatsApp? No sé, acá, en el teléfono. Y tiene 55 empleados. ¿Y sabes qué? Es gratis. YPF me cobra la nafta. Es impactante. ¿Y qué? donde la persona sacaba a Matías Tombolini. Pero es muy interesante. Minecraft. ¿Vos jugaste a Minecraft? Sí. ¿Sí? Sí. Tiene que decir que no. Minecraft, un jueguito. 2 mil 500 millones de dólares. Casi lo que vale molinos. Y yo no lo entiendo. Por eso digo, hay que aprender y es el desafío del programa escuchar a la generación de Santiago. Porque en nuestra generación nos convertimos en jueces de eso. Yo le digo a mi hijo, no juegues con eso. Y él me dice, no es un juego, es una vía de comunicación. Hay gente que compra vidas en Candy Crush, que también cotizan bolsa y que vale, hoy se acaba, 5 mil millones de dólares. La mitad de lo que vale YPF, el jueguito Candy Crush. Es increíble. Así que vos nos tenés que decir a partir de ahora cuáles son las empresas que vienen y ese es el desafío con los emprendedores. Vamos a tratar de llevarlo adelante. Sí, la verdad que es un mundo que está cambiando y esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, no podemos ser ciegos y quedarnos solamente en las acciones tangibles que creo que es algo que los más grandes quizás se atienen a eso, ¿no? Pero bueno, es un desafío. Lo haremos. ¿Cómo es tu relación en el trabajo con las nuevas generaciones? Mira, no me acuerdo cuándo fue que dejé de ser más joven de los que he trabajado. Yo trabajo desde los 18 años. He hecho casi todos los trabajos que se te ocurran. Desde cajero supermercado, mozo, trabajé en una compañía de tarjetas de crédito, ejercí mucho tiempo la profesión de abogado y desde siempre, desde hace, tengo 50, hace 27 años que trabajo de periodista. Y toda la gente que habla conmigo es mucho más joven y la verdad que la media es casi de la edad de Santi, o un poco más, quizá 25 años. Es fundamental, digamos, porque cuando uno se va poniendo más experiente, voy a inventar la palabra, cuando te pones con más experiencia, empezás a tener como más cuidados o más resguardos, porque... Entonces es interesante que el atropello de la creatividad que tiene la gente naturalmente más joven te acompañe. Tengo la mejor relación y me gusta mucho. Trabajo Florencia Puyos, que es la productora, una de nuestras productoras de la radio, tiene la edad de Santi y es primero la más experta en redes, es la que más entiende el modo de la nueva comunicación, es la que el viernes en el último programa me dijo, ¿sabés que existe Periscope, que es este programa que permite transmitir online a través de un canal similar a YouTube? Y no, y lo aprendo y bueno, me ayuda. Me parece que eso retroalimenta mucho nuestro mundo. ¿Estás interesado en aprender lo que es nuevo, las innovaciones? Estoy interesado a pesar de mi problema genético para no poder hacerlo. Yo soy, en las tecnologías soy on-off, básicamente, pero estoy tratando de superarlo. Hablaba Facebook, que la mayoría creo que tiene, en realidad ves historias, ves pasado y eso quizás es más de mi generación y ustedes creo que son más Snapchat, que también empezó a utilizar ahora mil millones que es lo inmediato, mandás algo y se guarda. También lo compraron en Snapchat, si no me equivoco. Claro, mil millones. Es como número. Es a lo que mandás inmediato, se borra y ya desaparece, no hay historia. Hay cosas que no entiendo. Va cambiando, va cambiando. Es como medio tramposo. Es como medio tramposo. Suena... Bueno, es lo que viene. Vamos cerrando y hablando de redes sociales, vamos a pasar nuestras vías de comunicación para que usted también sea protagonista de este programa, siempre lo fue y respetando la fuente del mismo. Trate de mandarnos sus preguntas, sus inquietudes, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que cambiar, a quién quiere escuchar. Lo puede hacer por Facebook, hablando quizás, 30 pico para arriba. El inversor, ahí nos lo va a encontrar, en Twitter, Equipo Bulat, ese es nuestro sitio, o el hashtag, el inversor. El inversor, exactamente. Ahí está. Y si no, bueno, nos va a encontrar por ahí. Permitime recordar que pueden mandar consultas ahí que van a ser contestadas por vos. Ah, bueno. O invitados. O invitados. Muchas cosas no sabemos. Claro. Hablando de la edad y te voy cerrando y agradeciéndote, una vez escuchaba a Enrique Sebach que decía, el paso del tiempo cuando te das cuenta que tenés más gente abajo es cuando te empezás a hacer autorreferencial. Eso es tremendo. Es una cosa que digo, bueno, me estaba dando cuenta haciendo el programa y dije, che, hablé mucho de... De mí mismo. Hay que escucharlo y me la paso hablando. Claro. La mejor inversión que hayas escuchado, que viste, que hubiese alguien amigo tuyo, no puedo creer cómo empezó y lo que tiene y la peor. Como para marcar parámetros en qué crees que falló y qué no. La mejor inversión y no voy a decir quién porque está en la política, está en Rosario, pero igual, pero está en la política y le va muy bien. Es de un amigo que tiene exactamente la misma edad que nosotros, digo nosotros porque soy de la misma generación del mismo año que Tomás, fue haber comprado una parte de un pase de un jugador de fútbol. Ustedes saben que Rosario, Newns y Central, es el lugar, Central Newns, digamos en el orden, es el lugar de mayor pasión del fútbol en la Argentina, sin la menor duda. Un clásico canalla, leproso, no tiene nada que ver con un... Puedes seguir vos con esta nota. Se complica. No, no. Yo los invito a que vengan y van a... Yo vi mi primer Boca River. Las inferiores de estudiantes de La Plata. Dije, ¿qué pasó? Bueno, La Plata te acepto. Pero digo, la vez que vi mi primer Boca River dije, esto es nada. O sea, comparado con aquello. Puesto a una ciudad. Y un amigo mío, de mi edad, dijo, voy a invertir en un pase de un jugador que terminó siendo vendido a Europa y la verdad que, no recuerdo, porque era otro signo monetario, pero invirtió 10 y ganó, como si te dijese, un millón. O sea, esa fue la mejor inversión que vi. Y la peor que vi, no en esta época, si no estaremos hablando por los 90, fue también de un amigo que invirtió en un edificio que iba a ser su casa, edificio que nunca se construyó, que quebró y a lo sumo recuperó un poquito de dinero para pagarle al abogado que había iniciado el juicio. Eso es lo que me acuerdo. Luis Novaricio, gracias por la clase. Gracias. Quiero robarles 20 segundos más. Prefería hacerlo al final porque me cuesta mucho decirlo. Yo siento por Tomás un especial afecto. Nosotros no éramos amigos de ir a comer todos los días, pero éramos amigos de levantar el teléfono y estar hablando todo el tiempo. Yo lo quiero un montón. Me pasó por primera vez en la vida que decidí desafiar los tiempos verbales y no puedo hablar en pasado y aunque pudiese no voy a hacerlo porque el capricho cronológico no me va a obligar a hacer algo que no quiero, que es hablar en pasado, Tomás. Así que a vos, Sucho, te deseo lo mejor porque nos hemos cruzado muchas veces y sé que sos buena gente. Y en vos, y en tus hermanos, y en tu mamá, decir que hay algo que uno tiene que aprender en la vida que es lo mejor que puede hacer, que es hacer que sus hijos y su sangre se sienta orgullosa. Así que, sentite orgulloso de tu viejo. Es un tipo fenomenal. Me gusta mucho conocerlos. Mucha suerte y nada, gracias por invitarme. Muchas gracias a vos. Cerramos con esto. Chao. El trabajo diario de miles de argentinos sumado a la inversión constante en tecnologías de punta hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Descubrí Monsanto Es bueno tenerte. Descubrí los mejores productos y lo último en tecnología. Descubrí una Olinguan Lenovo con RAM de 4 GB en 12 cuotas sin interés de 766 pesos con 58. Garbarino nos conecta más que nunca. Desde el principio de mi mandato tomé la decisión estratégica de convertir al Banco Provincia en una auténtica banca de desarrollo. Banco Provincia. De tu lado. Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Infórmate en www.buenosaires.gov.ar barra alquilarse puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Trae tu sueldo. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Cuido tu guita. Bien señores, seguimos en el inversor. Ante todo, millones de gracias por quedarse. Millones de gracias por participar. Es impresionante la cantidad de preguntas que nos llegaron en este breve momento. Obviamente no vamos a contestar todas, pero vamos a hacer un esfuerzo. Y nos vamos a jugar también en el equipo Bulat de tratar de contestarlas por lo menos en la semana aquellas que no llegamos a hacerla aquí en público. Así que arrancamos ahora, si las ven todos ustedes también, las preguntas que fueron llegando. ¿Cómo podemos sacar provecho de la anunciada futura devaluación que van a realizar todos los candidatos a presidente? La pregunta, Gabriel García. Bueno, habría una más fácil para hacer, pero muy interesante. De paso, voy a aprovechar esta pregunta para hacer un agradecimiento más del equipo Bulat, que es a la familia, Fernando González y Ana Gershenson, que ahí en el Cronista van a poder leer muchísimas cosas de lo que ellos nos dicen. Y uno de los puntos que plantean, entre otras cosas, es todos anuncian la salida del CEPO. Obviamente, si hay algo que estamos seguros, el dólar no vale ni 8.80 y quizás tampoco vale 13. El promedio hay que encontrarlo en el medio. Hay un valor relativamente blanco que se viene operando, que es el famoso contado con liquidación, que está ahí, en el medio, entre 11.80 y 12, lo que vale el dólar tarjeta. Todos anuncian que finalmente van a liberar el CEPO. Si liberan el CEPO, la pregunta va a ser a qué tipo de cambio. Pero voy a usar la pregunta para poner esto de la parte política como fondo. ¿Y qué puede pasar? De acá a octubre quizás muy poco, porque nadie se va a jugar a decir mucho. Son las elecciones. De octubre a diciembre es donde se va a marcar la cancha. Hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Ahora se discute las propuestas y después se va a discutir la herencia. En esa discusión yo creo que se va a fijar el tipo de cambio. Por eso pondría un plazo de acá a octubre y de octubre a diciembre la otra. Depende de quién sea el ganador, depende de quién sea el ganador, va a ser la salida. Si va a ser shock o va a ser acompañando. Obviamente, quizás Macri o Macri sean más shock, quizás Scioli o Randazzo sean más acompañando la tendencia. O sea, acá vamos a tener que leer las páginas políticas y no económicas. Pero es lo que al menos aparenta en el mercado. Vamos a otra pregunta. Plazo fijos. ¿Sí o no? Judy Barbiani. Bueno, la pregunta es a qué tasa de interés. La tasa de interés está por debajo de la inflación. Técnicamente no sirve. Ahora, si el dólar se queda planchado un tiempo más, y bueno, es una muy buena tasa en dólares. Pero a veces uno no lo tiene que medir con la inflación de hoy. Lo tiene que medir con las expectativas inflacionarias futuras. Y ahí el plazo fijo, al menos de corto plazo, pasa a ser una alternativa interesante, aunque te paguen 23, 24. Pero voy a aprovechar esta pregunta para otro agradecimiento que nos vamos acordando. La familia Cohen, que muchos tuvo que ver, ahí lo vamos a hablar con Santiago, también en este proceso, siempre te diría en esto, hay alternativas al plazo fijo. Hay que empezar a estudiar y averiguar. Quizás en este programa podamos ayudarlos en eso. Por ejemplo, las letras que emite el Banco Central, pagan bastante más que un plazo fijo. Y en vez de prestarle la plata a un banco en particular, lo puedo prestar al Banco Central directamente. Cotizan en bolsa, hay que meterse. Hay cheques de pago diferidos que también cotizan en bolsa y tienen tasas superiores. Así que la alternativa de colocarse en pesos no es mala. Ahora, busque que no solo el plazo fijo es la alternativa. Última pregunta de esta tanda, y vamos al segmento de los emprendedores. Entonces, bonos que le ganen a la inflación, ¿alguna opción recomendable? Depende del precio. Porque los bonos, hay bonos que ajustan por inflación. Va, no por inflación, por el índice SER, por el índice de inflación que dice el INDEC. Como los precios están muy por debajo de su valor técnico, pueden terminar rindiendo por encima de la inflación. Otras son las propias letras del Banco Central. Hay un bono nuevo que emitió el Estado Nacional que ajusta por las letras del Banco Central. Y es una opción, porque ahí sí le puede ganar, al menos por estos tres meses, a la inflación. Repito, no la inflación actual, sino la expectativa. Como la economía se quedó, bajó la expectativa inflacionaria. Y eso es un buen momento, si quieren, no que la economía se haya quedado, sí para el inversor en renta fija. Y de esto se tratan los bonos y los plazos fijos. Descansamos aquí con las preguntas y nos metemos en el mundo emprendedor. Diego Paxalidis, un placer para los amigos. Gracias por venir. Gracias, gracias por invitarme. Santiago Ulat, emprendedor. Te voy a poner un desafío, que nos vas a ayudar. Y les voy a poner un desafío. Santiago, la familia, en realidad, son un emprendedor más. Esto es un emprendimiento. Como emprendimiento, hay que darle un consejo. Se la va a jugar, hay que buscar auspiciantes, hay que buscar todo el trayecto para hacer un negocio. Y luego van a estar a hacer en vivo. Casi un reality de un emprendedor. Acá tenemos el emprendedor. Así que vine a sanar mis dudas a este programa. Perfecto, dale. Vamos a ver cómo ayudamos. Bueno, aprovechamos. Para arrancar primero. Dale. ¿Cuáles son los riesgos que corre un emprendedor? ¿Cuáles son los miedos que llegan? ¿Cómo arrancaste vos? Mirá, los emprendedores, de alguna forma, los riesgos y los problemas son, como vos bien comentaste muy al principio, no podemos generalizar. No es lo mismo un emprendedor, una generación más joven, que le gusta más el riesgo, le gusta trabajar y asumir nuevos desafíos, que un emprendedor ya un poco más centrado en años, como el caso de Claudio. Y tampoco no es lo mismo un emprendedor que trabaja en tecnología que uno que trabaja en una pizzería, en su casa, en lo que fuere. Pero podemos, de alguna forma, marcar dos grandes etapas, que una es al inicio y la otra es cuando el modelo, cuando el negocio, cuando el emprendimiento ya está creciendo. Para que te des una idea, aquí en la Argentina, cuatro de cada diez emprendimientos que surgen por año, fracasan. Al primer año. Es una tasa muy alta. El 40% de los que emprende fracasa. ¿Sabés cuál es el gran problema? En no tener un modelo de negocio diferencial. Es decir, todos salen pensando que su negocio, su producto, su servicio es excelente. De hecho, el emprendimiento para un emprendedor es como el hijo. La madre dice que el hijo es lindo y te lo muestra a vos y le vas a decir que es fiero. No. Ni él ni vos. Entonces, un emprendedor está enamorado de su emprendimiento, lo lanza al mercado y nota, al cabo de ese año, que termina siendo más de lo mismo. No ha desarrollado ningún diferencial. Y ese es el primer inconveniente que tiene y eso lo muestra la estadística. Por supuesto, si no tiene diferencial, no atrae a los clientes. Si no atrae a los clientes, no logra superar el punto de equilibrio comercial del negocio. Dicen, una vez leí que una buena idea es la que se puede implementar. En un Excel, todo programa cierra, todo es buenísimo y es la que se puede implementar. ¿Cómo detectás en la innovación, en algún factor que te anime a llevar esa implementación? Bien. A ver, primero para aclarar que una idea no es buena ni mala. Todos tenemos ideas, es parte de la creatividad. Muy bien, buena corrección. Las ideas pueden ser adecuadas o no adecuadas. Una idea que funcionó bien hace años atrás no necesariamente va a funcionar en el futuro y una mala idea puede convertirse también en un buen negocio. Y te planteo esto, y te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que Santiago y yo, de alguna manera, vos como inversor, nosotros como emprendedores, te venimos y traemos lo que aparenta ser una mala idea. ¿Sabes qué? Tenemos la mala suerte de fabricar medias. Tenemos vieja tecnología heredada de nuestros abuelos y fabricamos unas medias que se destruyen en un día. Lo que sí te aseguramos es que van a ser un 40% más económicas que las medias que hoy están en el mercado. Vos como inversor, ¿cómo lo ves? ¿Atractivo o no atractivo? Perdón, soy conservador. No. Bien. No me gustó. ¿Cuál es el desafío? Partimos de una mala idea. El inversor o el empresario, el representante de ellos, dice que es una mala idea. Ahora, ¿cómo convertimos esa mala idea en un buen negocio? Y ahí nos damos vuelta. Y esto es un ejercicio de innovación. Es preguntar, ok, yo tengo ese producto. ¿A quién sí le podría servir como buena idea ese producto? ¿Dónde ese negocio de fabricar medias que se destruyen en un día? ¿Quién sería el segmento que puede valorar eso? Y a partir de ahí podemos empezar a pensar. Tal vez gente que visita algún templo donde se tenga que descalzar y no tiene las medias en condiciones y el templo se los da para hacer yoga. Vieron que ahora la gente va mucho a hacer yoga y se tiene que descalzar. Tiene una media con la marca. Tal vez compañías aéreas. Tal vez hoteles. Tal vez venta por kioscos cuando llueve y la gente se le moja en los zapatos poder cambiar las medias. Entonces, ahí notamos que una mala idea con un adecuado modelo de negocios puede convertirse en un gran negocio. Al público que se dirige. Al público que se dirige. Sí, señor. Atención, mezquitas, hoteles. Vamos con una nueva idea. Ahí vamos. Bueno, yo te planteo ahora una de las dudas quizás más relevantes que tiene la gente de mi edad, por lo menos, con los que yo hablo. Y es el miedo a los pocos recursos. Al que no tiene recursos. ¿Puede de alguna forma acceder? O sea, ¿cómo se supera esa barrera que es un impedimento importante? Mirá, gracias a la tecnología, gran parte de las limitaciones que antes teníamos nosotros, y ahí se me pongo más del lado de Claudio, para hacer un negocio... ¿Por la parte de feo o por la parte de... Por las dos. Por las dos. Entendía. Antes, para hacer un negocio, pensemos en nuestros abuelos. Tenían que hacer una inversión, tener una fabriquita, comprar unas máquinas. Era difícil, no cualquiera podía hacerlo. Nuestros padres ya de alguna forma empezaron a comercializar. Pertenecían a empresas, vendían ese producto y su foco era ese. Pero también había algunos que tenían que poner un local, invertir. Ahora, nosotros, o los nuevos, y ahí me pongo un poco del lado de él, tenemos la tecnología a nuestro favor. O sea, la tecnología equipara recursos. O sea, hoy, digo, sobran los casos para hablar de ejemplos de gente que desarrolla aplicaciones, Facebook y un montón de cosas más, que un emprendedor con una gran idea o una mala idea y un buen modelo de negocios puede equiparar en condiciones a un gran empresario. Entonces decimos, ¿qué pasa cuando faltan recursos? Y acá hay un tema muy importante que es cultural. Nos han enseñado siempre a competir. Competir implica mirar a quien tengo al lado y preocuparme por ser mejor que él. Si la competencia no es tal, bajo un poquito y ahí nos quedamos y vamos sobreviviendo los dos. Hoy, el negocio es cooperar. Cooperar como lo hacen, a ver, y voy a citar un poquito un ejemplo de la naturaleza, perdón que soy aburrido, pero en la sabana africana, no te imaginabas que iba a decir esto, ¿no? Ahora hay que ver cómo lo cierro. Ahora vamos a decir. Bueno, las cebras y los avestruces cooperan. No se pelean, cooperan. ¿Por qué? Porque el avestruz tiene una gran visión y le falta oído. Vieron que no tiene oreja. O sea, menos mal que tiene gran visión, si no, no sé cómo se cuelgan los lentes. La cebra, en cambio, tiene un gran oído y poca visión. Entonces, los depredadores de cualquiera de las dos familias están, de alguna forma, avisan al otro para que, bueno, la cooperación permite entre emprendedores suplir lo que son las debilidades. Todos tenemos fortalezas y debilidades. ¿Existen riesgos? Sí, existen. Lo mejor que podemos hacer es saber y detectarlos. Ahora, sabiendo cuáles son tus debilidades y por eso hay que hacerlo consciente, preguntarnos, ¿quién podría ser un socio, un aliado estratégico que supla esas debilidades? No hace falta recursos. Mira, tengo la suerte de trabajar en todo el país y asesorar empresas de distinto tipo y han salido grandes emprendimientos sin recursos. Y de hecho, un día les voy a contar un caso de unos magos a sombro extremo que es impresionante. Dos magos que hacían magia en los bares de Palermo llegaron a la cima de la magia mundial con un modelo adecuado. Así que, los miedos de lado. Teniendo un buen modelo de negocios podemos conseguir socios. Te hago un desafío, Diego. Dale. Vamos a llamarte porque nos tenés que, aparte, educar y enseñar a nosotros y al televidente para tratar de llevar esa idea buena, adecuada en un buen negocio. ¿Te quedás con nosotros? Vamos a escuchar un lindo emprendimiento. Leandro García, muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos acá en público. Ya nos habíamos visto antes. Un emprendimiento. ¿Cómo te va? Es fotolibros. Fotolibros. Básicamente, se me ocurrió la idea de... Bueno, esto viene de Europa. Los modelos de fiestas, de casamientos, de cumpleaños. Viene de Europa y viene copiado de los cuentos infantiles. que son de cartón. ¿Viste los libros de los chicos? Ustedes son muy jóvenes, pero los discos, en mi época, también venían. Con la letra y las fotos. No sé de qué me hablas. Y bueno, esto es básicamente el público que nosotros nos abocamos es fotógrafos o público en general. El fotógrafo nos da las fotos y nosotros les armamos el libro o el público en general nos da la foto y nosotros editamos la maquetación y le armamos el libro y se lo entregamos a domicilio. O sea... Linda experiencia. A mí me pasó, me lo habían hecho, como regalo de cumpleaños. Claro. Fue un regalo de 50. Este, por ejemplo... Claro, que es con la historia de tu vida, con fotos de tu vida. Este es un regalo de cumpleaños. Mi libro sería así de gordo y tuyo sería así de chiquito. Es espectacular. ¿Y para qué te lo piden esto? Para cumpleaños, casamientos, bautismo, todo. Sí, tal cual. Cumpleaños de 15 es el boom, digamos, porque ahora las chicas está de moda hacer el cumpleaños de 15 nuevamente en vez de que en otras épocas era el viaje a Disney. Hoy está de moda de vuelta el tema de festejar el cumpleaños de 15. Entonces, se hacen books, books de firma y el fotolibro de la fiesta. Incluso también empresas. ¿Y tu negocio es el de la foto? ¿Es el del armado del libro? ¿Dónde ganas? Mi negocio básicamente es armado del libro. Yo no soy fotógrafo, soy vendedor de toda la vida y se me ocurrió la idea desde una empresa que trabajaba yo que trajo la primera máquina en el 2007 para venderle una máquina más grande para venderle a los laboratorios de fotos. La máquina valía muy cara, el libro en ese entonces valía de costo una foto valía 10 pesos, hoy vale 30. Entonces, se vendieron pocas máquinas de esas grandes industriales. Y a mí se me ocurrió la idea de la gente para mí no va a ir al laboratorio a perder el tiempo en editar el libro, en ver cómo le termina editando el libro el hombre del laboratorio el hombre del laboratorio no iba a tener la paciencia entonces dije bueno, me creo una página web me compro un software una notebook y voy a tu casa y te edito el libro en tu casa. O sea, la diferencia que marcaba él del modelo de negocio era, bueno, todos hacen fotolibros fenómeno, pero ninguno viene a tu casa y te lo edita como vos querés. Y hoy con el Facebook que es una herramienta de venta y de compartir las fotos con privacidad y todo yo este libro por ejemplo se lo cargo al cliente en Facebook lo ve si le gusta me da el ok si quiere hacer alguna modificación interactúa en cada foto y yo le hago la modificación se la cargo y ya tiene el libro lo compartimos si tu mujer te quiso regalar el de 50 años vos no lo tenías que ver entonces yo lo comparto con ella en privado y entonces ya hacemos la modificación y la edición entre nosotros dos y el día de tu cumpleaños sorpresa recibís el libro en una caja pipicucu es buscar lo nuevo dentro de un negocio que ya puede existir dentro del negocio que ya puede existir pero buscar la innovación buscarle la vuelta a ver cómo venderlo pero yo digo no tengo local no tengo la masa crítica de que me viene a comprar al local fotos porque el laboratorio ya tenía clientes que le venía a comprar fotos yo no lo tengo eso yo era vendedor de para los laboratorios digamos de una distribuidora me compré una notebook y una maquinita que a ver vamos a ver acá esta es una máquina que si una máquina una escuadra y este básicamente es el proceso de cómo empecé a hacer los libros en en mi casa en el comedor de mi casa este es el insumo y vas pegando este las hojas esto es del otro lado es un poco pero esto básicamente vas pegando foto con foto y te queda rígido como el que tiene Santi en la mano después obviamente ese guillotino y se le pone una tapa pero esto básicamente fue una inversión en el 2007 de 10 mil pesos que fue una notebook y el software y esta escuadra y ya me largué a vender libros a ver ¿podrías una pregunta? una pregunta casi como desafío ¿no? ¿tenés todos los clientes que querés tener o te gustaría tener más? qué pregunta si quiero tener más necesitaría expandirme ok tengo los clientes que puedo atender hoy los clientes que podés atender bien que es una linda pregunta por si uno tiene que ser tal cual y la otra pregunta es estuviste nombrando segmentos a donde vos hoy le estás ofreciendo el libro el fotolibro nombraste casamiento fiesta de 15 gente que cumple 50 años solamente 50 ¿qué otro segmento que hoy no tenés se te ocurriría desarrollar? en realidad desarrollar todo yo tengo un poco de cada segmento por ejemplo esta es la gente de Van Gogh que me encargó bien para empresas para empresas bien este es otro tipo de libro es offset digital no es fotográfico ok pero entran más hojas y es más económico que obviamente no es calidad fotográfica si vos querés poner fotografías ahora tengo una pregunta tomando un poco lo que dijo Santiago hace un rato que estuvo interesante esto de cuando faltan recursos ¿qué es lo que pasa? si vos quisieras crecer y tuvieras que hacer una alianza es lo mismo trabajar en el segmento cumpleaños 15 ¿quién serían tus socios tus aliados que te pueden potenciar tu negocio que hacer una foto o un libro con mascotas para la gente muy mascotera que quiere ver y retratar a sus bichos tus socios esos que potencian porque vos solo hoy no podés estar vendiendo en todo el mercado ¿quiénes son y cómo los conseguís? eso es cooperar hubo gente la gente que diseñó estas escuadras y el software hizo una alianza estratégica con una marca de alimento de perro que venía un cupón entonces cada 5 bolsas de alimento te regalaban un libro pero la gente tenía que entrar en una página web y diseñarse su propio libro fue un fracaso la gente no se metió y se diseñó nos tenemos que ir nos levantan el aire muchísimas gracias Diego muchas gracias Santiago hemos pasado primer desafío nuestras vías de contacto en Facebook nos puede encontrar el inversor oficial en Twitter equipo Bulat ahí nos van a encontrar tratando de llegar precisamente a el contacto y las preguntas por hoy muchísimas gracias nos reencontramos el próximo sábado el ganador es el señor Tomás Bulat del cronista televisión América 24 y el diario C5N bueno ahora si como andas Tomasito como cambió y dice así aquí estamos vivo cada vez más eficiente es una cosa que barba esto es como se quita medio como parecido es decir que con el billete 100 pesos cada vez compras menos ¿por qué? porque básicamente hay una emisión enorme de billetes no sos financiera no, sí economista también lavador de dinero use your mentality wake up step up to reality every time I do just the thought of you makes me stop just before baby because I've got you under my skin and I love you 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 I love you